Esta mañana me levanta Esta mañana me he levantado Y he descubierto y el invasor Esta mañana me suspeñaba ¡Ven la llave, ven la llave, ven la llave Esta mañana me he sospeñado Y he descubierto al invasor ¡Ven la llave, ven la llave, ven la llave! ¡Ven la llave, ven la llave, ven la llave! ¡Ven la llave, ven la llave, ven la llave! ¡Y si me muero en la guerrilla, ¡ven la llave! ¡Y si me muero en la guerrilla, tú me debes seguridad! ¡Ven la llave, ven la llave, ven la llave, ven la llave! ¡Ven la llave, ven la llave, ven la llave! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!